Vamos a pintar todo lo que sería la superficie exterior del Mercado de Pulgas. Intentamos fusionar el arte de Caro Favale y el mío, integrando elementos del Mercado de Pulgas para mejorar lo que sería la fachada externa de este lugar que es tan importante para nosotros acá en Buenos Aires. Va a haber un sector también para que los chicos o la gente que quiera participar puedan pintar. También va a haber feria, va a haber música en vivo y diferentes actividades para las vacaciones de invierno. Bea Market nos va a estar acompañando para todo lo que es la línea gastronómica. Va a haber también una feria de consumo responsable y diferentes actividades más. No te lo podés perder, te espero acá en este festival que va a ser una bomba.